Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Morzán y estamos aquí en Scribblenauts Unlimited, listos y preparados para hacer una nueva zona. Vamos a continuar. Salgamos al mapita del mundo, eh. Estamos en el metaboss que ya ha revisado. Vamos a irnos para aquí arriba. Gruta mayúscula. Una estrella y siete fragmentos, creo. Algo así. ¿What? Hombre, que gasiopea. No, medusa, coño. Vamos a darle. En mí no, capullo. Medusa, la medusa que flota, ¿sabes? Ayuda, consigue un romance en la solitaria medusa para que nos deje en paz. Un romance, tío. Para medusa. ¿Tenemos un espejo o qué? Que se enamore del espejo. Toma. ¿No te vale? ¿No lo quieres, medusa? Pues nada. Un romance. Vamos al de Hércules. Toma. Ah, que se matan. Muy bien. Me ha matado un héroe. Especial. ¿Quién puedo mordar? Perico. Perico, ave. A ver qué le parece. Toma. No, no, no te enamoras. Tío, que no, joder. Un romance para medusa. Empezamos bien. Una quimera. No. Joder, tío. La quimera, en serio. Vamos ahí, bailar, bailar. Ahora puedes jugar con Raffer, hermano de Maxwell. Mira, ahora pensé en primeras, pero he dicho, no jodas, tío. Qué amor es este. Le da un pájaro y ya está. Un pescador. ¿Me ha subido tu barca? No me dejas, ¿no? Ay, cabrón. Todo el día pescando y sigo sin atrapar a algo. Un pez. Sin más. Toma. Ya está, pesca, pesca. Claro, tío, no pescabas porque no había nada. Venga, hay otro. Este es el fantasma de la ópera. Nadie me quiere. Cantante de ópera. Quizá te vamos a dar una máscara. Para que te quieran. Accesorio. Va a ser que no, ¿no? Y la otra, a ver. Máscara. Careta. Esta. ¿Qué te parece? Una novia, tío. Novia nucial. Toma. ¿No te quieres? Pues nada. Un perro, un perro a lo mejor te quiere. Suelta al perro, maldito. No quieres un perro. A lo mejor con medusas es buena criatura. Buena criatura, buena pareja. No, no. Joder. ¿Qué te podemos dar, tío? Un traje. Toma. ¿What? Ah, que se ha quemado el traje. Muy bien. ¿Por qué te asustas, loco? ¿Qué podemos hacer con él? No huyas, no huyas. Nadie me quiere. Cantante de ópera. Cúpido. ¿Por qué huye, Cúpido? Vamos a reiniciar el nivel, eh. Que esto se me ha salido de aquí, tío. Y notas... ¿Por qué gritan? Vamos a ver. Que nadie le quiere. Esto está bloqueado. A ver, tengo Cúpido. ¿Cómo que? Ah. Hijo de puta. Nadie le quiere, nadie le quiere. Corazón. Ganado el cuerpo, tío. Joder, a ver, lo va a quemar otra vez. Lo que te notas. En el objetivo. Vamos a probar con esto. Venga, coño. Y que sí, ahora ahí, vamos. El fantasma en la gruta. Tiene ahora aquí 800 pibas. ¿Y ahora qué? Muy bien. Sí, sí. Ahora corriendo, Cúpido, eh. Vamos para arriba. Quiero abrir un deseo en este pozo. Pues está fácil, ¿no? Una moneda. Hay que ser atira el pozo. Toma ahí. Un arcoiris. Vamos a un unicornio. Como los del Heroes of the Storm. ¿Ahora esto o no? Sí, ahora. Hasta luego. Era una animación muy grande. Necesito provisiones para la abuelita. Una tarta. Toma. Que le aprovecha la abuelita. Este es el de... Anda, la abuelita. Hmm. Te gusta, eh, perra. Mi casa es aburrida. Necesita un poco de color. Pues toma. Subir, dice. Usar bloc de notas. Crear... Anier, adjetivo. Roja. Ya está. La dice el gnomo. ¿Y ahora qué? Tengo que hacer esto. Ayuda. Añade un adjetivo a mi casa por impedir que se la coman. Y el objetivo. Salada. Venga. Nos ha gustado, eh, putos. El rompecasas. Una estarite. Muy bien. Vamos a hacernos esta ahora. Y lo dejamos ya cuando acabemos. Ayuda al colono en el camino de Oregón. Así, a lo random. Un colono aquí. Que se va a Oregón. Pues bien. Este peregrino va hacia el oeste. Pero, ¿cuál es su profesión? Dar un objeto para que sea un granjero, un carpintero o un banquero. Solo un granjero, ¿no? Un carpintero. Un carpintero. Banquero ya hay demasiados. Una sierra. Herramienta. Va a ser carpintero. Toma. Se ha hecho casco y todo. Mi boi murió de tifoidea. Créame otro animal para reemplazarlo. Unicornio. Toma. Vale, ¿no? Vamos ahí. The magic journey. El viaje mágico. Me estoy quedando sin comida y no sé cazar. Crea alguien que pueda enseñarme. Solo un cazador. Se va a matar al unicornio. Es que lo estoy viendo. Y se va. Venga, ahí montado. Te vas del carro, checo. Toma. Se la ha pegado. Joder. Joder, joder. La que ha liado. Pues normal que me lo matas. He llegado al final del camino. Ahora creo una casa donde pueda vivir. La mierda esta, tío. La ha pegado un tiro al pavo. Y en vez de dar al pavo la daba al cazador. A ver, a ver. Que me lo ha matado. Me lo ha escondido ahí. Anda. Mega bug. ¿A qué no me da la estadite? Joder, chaval. Todo el bug que ha huido ahí en notas. Ahora este aquí. Venga. Consigo mi estrella. Que es lo que nos importa, eh. Pero digo, madre. Me toca reiniciarlo. Nivel completado. Continuar. Vale. Pues nada más, gente. Ya hemos hecho este nivel. Vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya ayudado. Podéis suscribiros a mi canal. Comentar con cualquier cosilla. Y nada más. Os lo olviden por escribir vídeos. Un saludo. Y gracias por todo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.